La selección norte de baloncesto en silla de ruedas logró adjudicarse la medalla de plata en el torneo nacional Interligas Clasificatorio a Juegos Paranacionales que se realizó recientemente en Cali. La delegación rojinegra cayó en la final ante Cundinamarca, que en su gran mayoría está conformada por integrantes de la selección Colombia. Nos tocó un grupo con Bogotá, con Nariño y con San Andrés. Pasamos de primero en el grupo con el mejor promedio, seis puntos algo. Después en el siguiente cruzado nos tocó con el equipo de Antioquia, quien se le ganó por más de 30 puntos. Ya para las semifinales nos tocó con Bogotá. Ya nos habíamos enfrentado en la primera vuelta con Bogotá y se le ganó. Y se enfrenta la final contra Cundinamarca, que es el equipo de la selección Colombia. Y norte se le enfrentó de Tuba. El deportista John Hernández fue elegido como el mejor encestador del torneo. El máximo dirigente de los limitados físicos del departamento afirmó que la principal fortaleza del quinteto es la unión de grupo, además de tener individualidades de mucho talento. Y mirando a norte, John es una máquina tremenda. Es un muchacho que poco te falla. Tan así sería que se llevó el trofeo de mayor encestador. El otro que es Joan. Joan es un tipo muy rápido, fuerte mentalmente. Decide un momentico. Los norte santandereanos John Hernández y Joan Vargas harán parte de la selección nacional que representará al país en los Juegos Parapanamericanos que se desarrollarán en Toronto, Canadá.